RPP junto al Papa ¿Cómo se llega a ser Papa? ¿Cuántos han existido? Hay varias cosas que podríamos preguntarnos Si le vamos a trasladar esta pregunta a nuestro invitado El Padre Armando Chico Es responsable de la Comisión Pastoral De la visita del Papa a la Ciudad de Lima Padre, gracias por acompañarnos Muchísimas gracias a ti, querido Armando Y yo muy contento de estar contigo Y bueno, con todos los radioescuchos La designación de una persona De un hombre como Papa Como representante de Cristo ¿De dónde viene? Mira, todo esto empieza Con la designación o la elección Por parte del mismo Jesucristo Cuando a Pedro le dice Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Es a partir de ahí Que se inicia ya prácticamente Esta experiencia del papado en la Iglesia Católica Universal O sea, es una designación que hace Jesús A Pedro Y Pedro a sus sucesores Y es el elemento Visible de la Iglesia Sobre la cual Jesucristo funda ¿No? Esta institución Por más ya de dos mil años Ahora, Papa viene Justamente significa papá ¿No? Papa es el título que le pone La tradición a lo largo de estos siglos Propiamente es el vicario de Cristo Es el representante en la Tierra Del mismo Jesucristo Ahora, se han sucediendo distintos Cientos de papás Exacto Ya este Papa Francisco Es el número doscientos sesenta y seis ¿Cómo se elige? ¿Siempre ha sido a través de estos conclaves Estas reuniones? Sí Ahora ya con los cardenales Que se reúnen en el conclave Para elegir al nuevo Papa Cada vez que el pontífice Pues o fallece O como este caso del Papa Benedicto Pues renuncia Que han sido muy pocas estas experiencias Ahora, ¿A qué se compromete un Papa? El Papa Cuando es elegido Puede, por ejemplo, decir Mira, yo agradezco la designación No puedo Pero una vez que asume ¿Cuáles son sus obligaciones? ¿Su compromiso? Primero, el Papa es elemento de unidad Unidad y comunión en la Iglesia Por un lado El Papa está llamado también A como fue el encargo de Jesucristo ¿No? A confirmar en la fe a todos los fieles De la Iglesia Católica Universal El Papa está llamado a enseñar ¿No? La recta doctrina Y no olvides también que el Papa Cuenta con una promesa por parte de Jesucristo Que va a ser asistido Él y la Iglesia Por la acción del Espíritu Santo Entonces, eso va a permitir que La Iglesia se mantenga en la recta doctrina Ahora, el Papa está premonido de un don Que consiste en La infalibilidad El Papa nunca se equivoca Exacto Pero no es infalible en cuanto En la doctrina Doctrina y moral de la Iglesia Pero el Papa se puede equivocar En otros temas humanos ¿No? En una opinión Sí, en ese sentido No contempla No, a eso no se refiere Ahora, el Papa es una persona Que concentra mucho la atención De el mundo Y de los políticos ¿También cumple algún rol político? Es líder de opinión Y un líder de opinión Que influye mucho Y ya tenemos el caso del Papa Francisco Lo que él dice Siempre causa Es motivo de noticia A nivel del mundo ¿No? ¿Y el Papa puede decidir O mejor dicho La opinión del Papa Es la palabra final En todo dentro de la Iglesia? ¿O hay algún cuerpo Colegiado Que lo asesora O que revisa Lo que el Papa dice? Sí El Papa tiene sus colaboradores ¿No? Y si bien es cierto Cuenta con la asistencia Del Espíritu Santo Pero cuenta con un equipo Que lo ayuda A orientar El mensaje Y todo lo que él tenga que decir En el momento Que lo dé ¿No? Bueno, pero hay una cosa Que es interesante Cualquier puede ser Papa ¿No? No necesita ser obispo Bueno, en este caso En el cónclave No te olvides Que los que participan Son los cardenales Y dentro de ese equipo De cardenales De ese grupo de cardenales Eligen a uno De ellos Él es el pontificio ¿No? El nuevo pontificio Muy bien padre Gracias por estar con nosotros Como siempre Un gusto Y amigos A ustedes también Les agradezco Por acompañarnos En este microprograma De RPP junto al Papa Hasta luego amigos